Él tenía aparte otra pareja que tenía una criatura de dos añitos. ¿Cuál comió el último domingo? El domingo él tenía costumbre de todos los días recoger a sus dos hijas a comer, porque nosotros ya nos vimos separados, entonces él se encargaba de cenar a sus hijas. Y ese momentito que él la estaba comprando para su cena, lo atacan adelante de mis dos hijos. Lo que yo pido ahorita y quiero es justicia, porque mi hija tiene una enfermedad de soplo cardíaco. Ella le agarra paro cardíaco a veces y eso, mi hija la ha chocado demasiado porque es una trauma que la han hecho. Si dicen querido hacer eso, dicen esperado al menos que estén solos. No, adelante de las criaturas, que mis hijas pedían auxilio, incluso ahí está el audio. Y yo no quisiera que lo suelten a estos desgraciados y el que le ha mandado también. Tienes hija, tienes hija, todo lo que le haces a mis hijas vas a pagar. Lo dejo a la mano del señor. Yo no voy a hacer nada, pero le dejo a la mano del señor. Solamente lo que quiero es justicia, porque él nunca se ha metido con nadie, nunca. ¿Su pareja recibió amenazas? No, él nunca ha recibido amenazas, nunca. Y nunca se ha metido con nadie. Todo viene a través de mi cuñado que le mataron, esas personas le mandaron a matar al papá de mis hijas pensando que él va a hacer justicia. Pero él nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque él era una persona mayor que él tenía 10 hijos y él tenía esa preocupación que mantener. Pero estos desgraciados no tuvieron piedad de mis hijas. Son malos. Tienen hijas. Todo va a pagar con propio peso, porque ustedes lo que han hecho, cada lágrima que mis hijas van a botar diario, se lo van a caer a ustedes. Solamente le dejo a la mano del señor, porque el señor sabe quién ha sido bueno y malo. Ahora ellas son chiquitas. ¿Quién me va a dar para mis hijas? Mi hija recibe tratamiento en Lima, en el hospital de San Borja de Niños. ¿Quién me lo va a dar? Nadie. Él tendrá casa, todo, pero se acaba eso. Y ahora ellos revientan la mano y lo van a sacar. No, tienen que seguir la justicia. Yo pido solamente justicia y que la atrapen y que esos desgraciados que han mandado, porque sé quiénes son, sé, y sé que me van a ver. También pido garantía por mi vida. Porque ya yo estoy dejando nombre todo completo para que no nos pase nada. Ella es la mamá de su hijita último que tuvo. ¿Qué sabías de lo que le está pasando? Realmente, si él conversábamos, nos contamos bastante sobre este tema que ha pasado, porque él, estábamos en Nuevo Iberial, él vivía conmigo allá, me decía que él es el otro, no valía cositas, pero realmente no pensé que eso, que iban a acabar de esa manera con él. ¿Y él recibió amenazas? No, señor, él nunca tuvo ni una amenaza, nunca, nunca. Realmente, esto viene a raíz de que su hermano y la gente, es un problema pasado, de años, él ha estado tranquilo, él trabajaba como todo el mundo lo conoce, él en sus puyes, en sus préstamos. Él ha estado tranquilo, él no, últimamente, él solamente decía a Helen, este, yo quiero estar tranquilo por mis hijos, mis hijos, mis hijos, porque amaba mucho a sus hijos. ¿Qué significaba su pareja? Él vendía sus puyes y hacía sus préstamos. ¿Y nunca tuvo problemas en ese tipo de... No, señor, él nunca tuvo problemas, todos los días yo iba al mercado con él, me llevaba, veníamos al colegio, dejaba a sus hijas y tranquilo, tranquilo. Ya últimamente solamente él se sentía cansado, descansaba así bastante porque todos los días su rutina de él corría, se iba y veníamos al mercado, al colegio y así estábamos. ¿Por qué no creen que lo han matado? Porque ellos tienen un... ellos han sentido, o sea, que como él, él es Javier Ávila Reyes, como él siempre me decía, yo no he sido ni un huevón, pero en esos tiempos de él, ya, o sea, yo, en esas alturas, ¿para qué? O sea, si él no estaba metido sin ningún problema, no estaba en nada, no sé por qué. Ahora han cobrado algo, supuestamente una venganza de hace años, ya hace años, ya hace como más de 10 años que ha fallecido su hermano. Y de ahí, a raíz de eso viene todo esto. Pero él nunca, nunca tuvo una amenaza, nunca tuvo una llamada de que le hicieran, oye, ¿sabes qué? Nada, nada. Nada de eso para que acabaran así. ¿Y cómo determina usted esta amenaza? ¿Cómo usted podría implicar a él? ¿Por qué dicen que es una amenaza? No, no es una amenaza. Él, este, él nos contaba siempre, y yo sé, porque en el momento que le mataron a mi cuñado, yo he estado viviendo con él, y a él le mata por un problema de un hijo que tiene mi cuñado, y de ahí ellos han pensado que su papá de mis hijas va a vengarse, porque como él siempre ha sido, y siempre va a ser, porque no ha sido ni un chibolo, ni un atorrante, pero él ha sido, y él tiene su nombre bien puesto y su apodo. Y él, ellos han pensado, estos maricones, han pensado que él se va a cobrar, como él tiene, diría que va a cobrar, pero no, él no hizo nada, nunca hizo nada, porque los que a mi cuñado le mataron, nadie hicieron justicia, no, nunca cayeron, nunca fueron presos por ese problema. Entonces, ellos han pensado eso, y ellos lo han adelantado, supuestamente, para que él no lo adelante, pero se han ido de cara, porque él nunca quiso hacer nada. Él dijo, lo dejo a la mano del señor, si, por qué ha pasado estas cosas, porque yo tengo 10 hijos y tengo que mantener, siempre decía así, pero es desgraciado, por eso lo han adelantado, por eso viene el problema, no viene por otras cosas, porque nunca nos han extorsionado, nunca nos han pedido nada, nada. ¿Ustedes conocen a las personas que le asesinaron a su pareja? Sí, conozco a esas personas, y eso va a ser el proceso, no, prefiero, no, no hablar, pero sí pido garantía por mi vida. ¿Tú estuviste con él cuando lo mataron entonces? No, estuvo con mis dos hijas. Nada más. Y yo pido justicia y garantía por mi vida. ¿Se escucha a un Manuel gritando ahí a la hora que sale en pie? No, eso no sé quién, porque no sale cara, solamente lo que ahorita yo pido es justicia, justicia, por favor, y que no se quede impune, por qué, porque mi hija es una niña enferma, le vuelvo a repetir, si estos imbéciles no sabían, mi hija estaba enferma, toda lágrima que cada día va a votar mi hija, lo van a pagar, lo van a pagar, y pido garantía por mi vida, porque ahora yo voy a ser padre y madre por mis hijas, y estos malditos, capaz, como no han tenido consideración de mis hijas, de repente tampoco no van a tener de mí, yo trabajo todos los días, trabajo todos los días por mis hijas, porque ahora voy a mantener a mis hijas solas. ¿No puede decir tu nombre, por favor? Yo me llamo Daisy Gutiérrez Villalobo. Helen Villar. Helen Villar, ¿cuántos hijos tienes? Helen Villar Casillo, mi última niña de dos añitos. ¿Tú cuántos hijos tienes con Javier Avila? Yo tengo dos hijas, ocho años y uno de cinco añitos, la que tiene ocho años, la mayorcita ha sido la que ha visto todo, y ella es la niña que está delicada, ella recibe tratamiento en Lima, toda la semana le llevaba a Lima a hacerle su tratamiento, recibe medicinas. Listo. Eso es todo.